¿El padre hablaba de caixa de política? Poco. Lo que nos hacía hablar es que más cuente. Si no, nos paraba con el palo. ¿Nacionalista o...? Nacionalista. Hace ritmo, además. No nos dejaba hablar en carcelano, eso es verdad. Ya teníamos una varita. Me comíamos y me lo sabía. Me ha sido muy maqueto. A ver si me explico. Maqueto no, pero... Se habla mucho castellano. Siempre había mucha gente de veraneante, de verano y tal. Es más fácil el castellano, ¿eh? Es más fácil. En castellano no se podía hablar en castellano. Siempre con un mimbre. ¿Qué? ¡Eh! ¡Venga! ¡Hala! Además, así de política, nosotros no. Con nosotros, los padres, pero nosotros... Entonces no se hablaba como se habla ahora con los hijos. Entonces era como un mito no poder decir muchas cosas a los padres. Era demasiado cerrado era entonces. Demasiado. Todo nos daba apuro. Pero yo sí, yo sabía el padre que era de una lispa vasca, de verdad. Nos inslogó. Fantena. Siempre producciones. Pero tenemos muchos hijos con más de dos.